¡Te lo dice Tony Rosado! ¡Ve a la que le duele la mierda! ¡No sabías! ¡El que ríe último! ¡Siempre ríe mejor! ¡Mejor! ¡Súper el DJ! ¡Súper el DJ! Te quise con toda mi alma, mi vida entera yo perdí Sin embargo tú te fuiste, dejando mi alma herida Te dejaste por otro amor, llorando por tu depresión Ahora tú vuelves a mí, a pedir que te perdone Ya no vuelvas más por favor, quédate con tu nuevo amor No te guardo ningún rencor, vete de mi lado Ya no vuelvas más por favor, quédate con tu nuevo amor No te guardo ningún rencor, vete de mi lado Te fuiste riendo de mí, sin pensar que el mundo da vueltas Te fuiste riendo de mí, y ahora soy yo quien se ríe de ti Te fuiste riendo de mí, sin pensar que el mundo da vueltas Te fuiste riendo de mí, y ahora soy yo quien se ríe de ti ¿Quién ríe último ríe mejor? ¿No sabías? El que ríe último siempre ríe mejor Mejor Internacional Pacífico Super el DJ Te quise con toda mi alma, mi vida entera yo te vi Sin embargo tú te fuiste, dejándome a medida Te dejaste por otro amor, llorando por tu depresión Ahora tú vuelves a mí, a pedir que te perdone Ya no vuelvas más por favor, quédate con tu nuevo amor No te guardo ningún record, vete de mi lado Ya no vuelvas más por favor, quédate con tu nuevo amor No te guardo ningún record, vete de mi lado Te fuiste riendo de mi, sin pensar que el mundo da vueltas Te fuiste riendo de mi, y ahora soy yo quien se ríe de ti Te fuiste riendo de mi, sin pensar que el mundo da vueltas Te fuiste riendo de mi, y ahora soy yo quien se ríe de ti Quien ríe último, ríe mejor Oh, 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 oh Super N.T.J. Super N.T.J.